Con información en vivo, nos vamos hasta la Panamericana Sur para retomar contacto con nuestra compañera Rocío Pachari, pero esta vez para enfocar el tema del tráfico, cómo va la afluencia de vehículos luego de este accidente. Contigo, Rocío. Carla, ¿cómo estás? Estamos ahora en el Puente Vivanco y puedes apreciar desde aquí que los vehículos continúan desplazándose por solo dos carriles, es lo que ha habilitado la policía hasta el momento, mientras personal de Rutas de Lima continúa utilizando arena, una mezcla de arena y tierra, y barriendo esto para que se pueda absorber esta sustancia, el aceite de palma. Aproximadamente 9.000 galones se derramaron tras un choque de dos cisternas la noche de ayer lunes, y esto lamentablemente ha traído consecuencias. Entre ello, que varios vehículos se despistan de cierta forma, si es que no baja la velocidad, y al frente, ya desde este punto es más notorio, vamos a panear como en los exteriores de este colegio, también en toda la pista y parte de la vereda se encuentra derramado este aceite. Comentábamos hace algunos minutos que nuestra compañera había sido golpeada por un acúster, y es precisamente el desplazamiento de estos vehículos de transporte público los que puedes apreciar, porque es una mezcla de entre vehículos de gran tonelaje, como estos camiones cisterna, camiones, y también vehículos particulares, se les pide que bajen la velocidad, al otro lado está también la gente que intenta cruzar, algunos tienen que darse la mano para no resbalar con esta sustancia. Repetimos lo que nos dijo la policía. ¿A qué hora se va a reabrir el tránsito en esta parte de la capital? Esto no se podría definir, se estimaba en un principio que al mediodía, pero puedes observar que aún falta limpiar al menos unos cuantos metros de la tierra y de esta sustancia. Ahora vamos a mostrarte el otro lado, porque esto es de norte a sur, digamos, de Lima hacia San Juan de Miraflores, Villa María del Triunfo, y ahora te vamos a mostrar el otro lado, la otra parte de la vía, que sí está abierta totalmente, pero a esta hora de la mañana hay gran congestionamiento vehicular, y es notoria también la presencia de, bueno, estos buses de evitamiento, de transporte público y de gran tonelaje que acá se mezclan. Es por eso que se les pide a todos que tomen las precauciones, que tomen las rutas alternas, que bajen la velocidad, y que también se dan el paso a algunos peatones. Peatones. Carla, entonces nosotros desde este punto vamos a regresar contigo a Estudios Centrales, volviendo a hacer el llamado entonces a la prevención, a la paciencia en este caso, tanto a quienes van al volante de estos vehículos, que tienen una gran responsabilidad, como también a los peatones, que a veces vemos algunos que están bastante apurados, allí también ha llegado este aceite de palma, algunas empresas privadas, que sus trabajadores están haciendo la limpieza, pero puedes observar que ya depende de cada uno, en realidad acá no hay tierra que se esté trayendo, simplemente se está barriendo. Información en vivo, entonces desde la Panamericana vamos a acercarnos en algunos minutos a la comisaría para continuar este caso de este chofer que no debía estar al volante y que ha golpeado a nuestra compañera Fiorella Gallegos. Carla, te escucho. Sí, Rocío, por favor, para precisar para los amigos televidentes, que a lo mejor recién se engancha, por favor, indicar qué kilómetro te encuentras exactamente y el sentido, porque me parece que en el carril auxiliar es donde hay una afluencia. Estamos a la altura del kilómetro 7 de la Panamericana Sur, la carretera tiene cuatro carriles, solamente dos están habilitados, y sí, la vía auxiliar está habilitada también, es la que ahorita puedes observar en la que se están desplazando algunas motos. Entonces, la prevención es para ambos lados, porque nosotros hemos tenido que cruzar también esta pista, la auxiliar, para poder llegar aquí a este punto, y es un poco complicado, en realidad, cruzar donde no hay tierra, porque se están enfocando en la carretera en sí, pero no en la auxiliar, donde es por donde van los peatones. Entonces, también podría alguien sufrir alguna caída con esta sustancia naranja, el aceite de palma, el aceite vegetal de esta planta. Muy bien, Rocío, sí, sin duda también acá extendemos el llamado, porque claro, estamos viendo que es una gran cantidad de metros que llegan, incluso se basa por las calles colindantes, que están en medio de esta vía auxiliar, justo donde ahí tu cámara está enfocando a este personal, al parecer municipal, efectivamente. Entonces, el llamado de que puedan traer mucha más arena, tierra, para que puedan, digo, ponerlo ahí, y evitar como tú bien señalas, y estás anotando que podría ocurrir un accidente. Esperemos que esto no suceda, pero ya sabemos que conforme pasan las horas, el tránsito comienza a cargarse aún más. Vemos, por ejemplo, ahí una moto, si suponemos que alguien no respeta las medidas, digamos, el tema de la velocidad, no transita con cautela, podría terminar por investir a un peatón. Así que, por favor, es importante, es también necesario hacer el llamado a tomar acciones rápidas en esta área, porque también podríamos tener a personas con discapacidad, adultos mayores. Por ejemplo, vemos a ese joven que está pasando con bastante prudencia, y también vemos este vehículo que está reduciendo la velocidad. Esperemos que este ejemplo sea replicado, pero como tú bien detallabas, es bastante complicado también transitar por esta zona, teniendo en cuenta lo resbaloso que está en estos momentos. Muy bien, era nuestra compañera Rocío Pachare trayéndonos información desde la Panamericana Sur. recordábamos que era un... son cerca de... ella detallaba nueve mil galones, los que terminaron vertiéndose en la pista, afectando estos carriles, tanto los principales como la vía auxiliar. Ahí las imágenes son bastante explícitas de lo que ha ocurrido. Este accidente fue en la madrugada, pero los estragos todavía continúan a esta hora de la mañana, siendo las nueve y cuarenta y cuatro. Esperemos que puedan tomarse acciones oportunas, porque se está poniendo énfasis en esta parte de la Panamericana Sur. Ahí usted lo ve en imágenes, pero también se está descuidando la vía auxiliar. Y es importante tomar medidas, desplegar tal vez mayor personal para que puedan hacer lo propio en esa parte y así evitar algún tipo de accidente, como que el que ocurrió con nuestra compañera Sofía Gallegos, quien por cierto se viene recuperando en el Hospital Casimiro Ullo. Y desde acá también un abrazo para ella y su camarógrafo. Sin duda, y esperamos su pronta recuperación. Bien, es momento.